Saludos a todos ustedes, mi gente de las redes sociales, estoy muy contento porque están acudiendo mucho más de lo que yo pensaba a mis redes sociales, están viniendo aquí a la botánica, están mirando, como te digo, las cosas buenas que estamos haciendo. Me pidieron que hiciera un sermentico para explicar los collares, tenemos aquí, saludo Jorge, tenemos aquí a Jorge que va a explicar lo que es los caminos de los collares, la protección en santería. Muy buenas tardes a todos los televidentes, aquí tenemos los collares para la protección, para la buena suerte, el collar de Oshun, santo de la dulzura, para que con este collar, todas las personas que necesitan amor, todas las personas que necesitan resolver el problema, vengan donde ellas, que ellas se lo resuelven. Aquí tenemos el ELEQUE del EGUA, el EGUA, santo que te abre todas las puertas de tu camino y todas las puertas del negocio que tú llevas. Shangó, santísimo Shangó, santo guerrero, con la fuerza espiritual que tiene, que te cuide y te protege en el amor, en la salud y en el dinero. Santísima Yemayá, invocada. Santísima Yemayá que proteja a todos los que se ponen en el ELEQUE de ella, para que los cuide y los proteja en todas las cosas que ellos buscan. Santísima Obatalá, la Virgen de las Mercedes, que siempre me los acompaña a todos, me los cuide y me los proteja y me los libre de las cárceles y de los hospitales. Y que reciban la bendición de este, su hijo, Oshun Guaidé, Santero Mayor. Reciban bendiciones y los esperamos en la Botánica San Miguel. En el 1129 de Miroáveno, siempre vamos a tener estos collares y su servidor, Jorge, aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.